Bueno, siendo gerente general de una empresa que presta el servicio de agua y saneamiento para nosotros es súper trascendental, no solamente el Día Mundial del Agua, sino que nuestro día a día gira en torno a este servicio y por lo tanto es sumamente relevante que a través de conmemoraciones como el Día Mundial del Agua se pueda visibilizar todo el esfuerzo que hay y todo el desarrollo que hemos tenido como país y quiero agradecer a todas las personas que contribuyen a eso y enviar un tremendo saludo en este Día Mundial del Agua para todos quienes hoy día trabajan en este sector, para quienes se esfuerzan y quienes todavía tienen brechas respecto a este tema.